¿Te aventaste la de Santiago de Compostela? Y esa, llevo dos, porque el Camino de Santiago tiene cinco rutas. Y yo me he aventado dos rutas. Quiero hacer las cinco rutas. Quiero hacer este año el Camino Portugués. Hice el Camino Francés, que ese es como, yo digo que es el Disneylandia del Camino de Santiago. Con toda la parafernalia y el camino y la flechita amarilla. Ya sabes que fue increíble. O sea, como puerta de entrada a estas caminatas, así debe de ser. Debes de empezar con el francés. Mi caminata del año pasado fue en el País Vasco. Me aventé la ruta del norte, del Camino de Santiago. Quise hacer la ruta del Camino de Santiago del norte, porque son rutas que ya van señalizadas. Tienen una cierta organización. No lo hice con un fin religioso, ¿no? Aunque esos caminos, pues hay de todo, ¿no? O sea, hay gente que lo hace por turismo. Hay gente que lo hace por religión. Hay gente que lo hace... Por reto, ¿no? Por reto personal. Por lo que sea. Este, no, yo no. Yo me quería ir a caminar. Necesitaba hacerlo. Acababa de tomar una decisión muy importante en mi vida, muy definitoria de muchas cosas, que fue cuando dejé el noticiero de ADN 40 de la mañana. Y ahí estaba haciendo cambios en mi vida muy radicales. Y literal necesitaba cambiar. Cuando yo, Javier, tomo una decisión, vivo un cambio drástico en mi vida, una muerte. O sea, el año pasado murió mi papá. Lo lamento. Decidí dejar el noticiero que tenía en ADN 40. O sea, hubo muchos cambios en mi vida que generaron cambios de vida muy radicales. Y literal, cuando a mí me pasa algo, yo lo primero que hago es saco mis bastones de hiking y me voy a caminar. Necesitaba caminar. Y me fui, y tomé la decisión de hacer el camino del norte a pesar de que algunos me dijeron, nunca me advirtieron de qué tamaño era el reto, pero me dijeron aguas porque es un camino retador físicamente. Y yo dije, ay, pero si yo tengo la mejor condición física del planeta, ¿de qué me hablas? Mónica siendo Mónica. O sea, nunca me imaginé el tamaño del reto físico. O sea, le llaman en España las rutas rompepiernas. Literal, son rutas rompepiernas. Te rompes las piernas tratando de llegar a donde tienes que llegar todos los días. Todos los días vas de un punto a otro y tienes como una meta, todos los días. Pero eran caminatas de 28, 30 kilómetros. Me llegué a echar en un día demoledoras porque eran cuestas, te lo juro, así. O sea, así empedrado, además. Y muy retador. Entonces, esa me ha marcado muchísimo porque iba muy movida por dentro, en mis emociones y en mi mente. Encontré el silencio que necesitaba, encontré las respuestas a las muchas preguntas que llevaba. Pude tomar decisiones que había retrasado de tomar. Pude perdonar cosas que tenía años de no querer ni mencionar. Pero era una cuestión de perdón. En ese viaje lo conseguí. Fue un viaje muy importante para mí. Y además fue un viaje fantástico porque conocí gente increíble. Comí delicioso, bebí delicioso, me divertí muchísimo. Tuve una noche de copas divertidísima en Bilbao. Con gente desconocida, además. O sea, cosas que de pronto aquí no podría ser. Y tuve un viaje realmente maravilloso. Me reconcilié conmigo en muchas cosas. Entonces, eso me marcó mucho. Luego hice hace como unos tres años o cuatro. Tres, cuatro, tres. Me aventé la Toscana en bicicleta en Italia. 66 kilómetros diario en bicicleta. No, hombre, no tienes idea qué viaje más maravilloso. Porque también ahí fue otro viaje de otro momento en mi vida importante. Por ejemplo, hice uno en Hawái. Hice unas rutas de senderismo en Hawái cuando me divorcié. Justo voy a ir a Hawái en tres meses. Te voy a dar unos tips padres. Te escribo para que me pases buenos tips. Sí. Y eso fue muy importante. Ahí fue donde empecé a consolidarme como una viajera solitaria. En ese viaje a Hawái. Y ahí fue donde... Ahí me descubrí senderista. O sea, ahí me picó el veneno de la montaña. Porque escalé un volcán y luego quise escalar otro. Y luego otro. Y luego me di cuenta que a mí lo que me gustaba era subir. O sea, subir y llegar como a una meta. Y luego bajar. Pero esa sensación que tienes de que ya no puedo más. Pero ya nomás me falta un kilómetro. Ya sabes. Sí, sí, sí. Es increíble. Y además también un momento muy complicado de mi vida. Pues imagínate cuando tomas la decisión y viene un divorcio en tu vida. Y además un divorcio que para mí fue especialmente doloroso. Especialmente doloroso. Y era un viaje de mi cumpleaños además. Me fui sola el día de mi cumpleaños. Para mi cumpleaños. Y me acuerdo que me la pasé caminando. Fue muy loco. Porque en esa caminata yo estaba quedándome en un hotel. En la punta final de la isla. Ni siquiera era Honolulu. Era Oahu. O no sé. Ya ves los nombres estos. Sí, están rarísimos. Estaba en la punta. Y decidí irme caminando de mi hotel. Que eran como dos horas de caminata. Hasta la playa famosísima en Honolulu. ¿Cómo se llama esta famosísima playa? La verdad no sé porque no he ido. Pero... Bueno, no importa. Donde están todos los surfistas y esto. Eran como dos horas de caminata. ¿Cómo se llama esta playa? Y en medio, en medio de la caminata se me cruza. O sea, de repente hay un mirador con una placa. Y dice la placa, en este lugar, por este lugar pasó planeando en su viaje por el Pacífico. O fue la primera mujer en cruzar planeando el Pacífico, esta mujer, Eckhart. Esta, ya sabes, la que se perdió en el Pacífico. Y entonces ponen una placa en un lugar por el que ella pasó antes de desaparecer. Y fue muy impresionante ese momento porque justamente yo de alguna manera estaba empezando un vuelo como de vida o muerte emocional, ¿no? En ese sentido. Entonces me acuerdo que me impactó mucho encontrarme a la mitad de mi caminata a la placa. Porque además iba yo caminando con vista al mar. Y bueno, ella desapareció y yo no iba a desaparecer. O sea, qué poético haber como encontrado esa placa justo en ese momento en donde necesitabas como quizás una respuesta, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, claro. Y además de una mujer que hacía lo que nadie hacía en esa época. Estás hablando de los treintas, o sea, cuarentas, no sé, no me acuerdo. Y, sí, y entonces ese viaje me acuerdo que fue. Además, pues, Hawái es un lugar muy mágico para muchas cosas, donde se mezclan muchas culturas. Y es como el Acapulco de los japoneses, además. Es muy japonés, no muy, muy japonés. Y al mismo tiempo, pues, son unas islas ahí perdidas en el Pacífico, lejísimos, lejísimos de todo. La Polinesia, que es una cosa bellísima. Este, y tiene unos, yo no sabía que Hawái tenía, había tenido una monarquía constitucional durante mucho tiempo. Y entonces fui a este museo glorioso donde era el castillo de los reyes de Hawái. Y que era, y que fue un reinado constitucional. O sea, la gente los puso, la gente los quitó y ellos respetaron la Constitución, porque era lo que marcaba la Constitución. Casi, casi por elección, ¿no? O sea, muy interesante. Eso no lo sabía, fíjate, no sabía. Es muy interesante, sí. Te voy a mandar, yo te voy a mandar todo, para que vayas. No, sí, te juro que antes de irme, Mónica, te voy a mandar un mensaje. Mónica, let's do this. Sí, 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 sí.